Hola amigos, pues aquí se me antojó un mango, fíjense. Y no precisamente una que pasó por ahí, sino lo que venden aquí. ¿Y qué le echas, mijo? Lleva chile, limón, chile. Chile no, de este chile fuerte no. ¿Tajín? Poquito tajín y poquito chumón. ¿Limón sí? Limón sí, limón sí. ¿Gomitas y tamarín no? ¿Gomitas? No. ¿Tamarín? Sí, de esta, mira, sí. Este es un rollo de tamarín. Y esta es lengüita de tamarín. Ándale, de esta es de esta. Ándale. Fíjense nomás qué rico, amigos, ¿eh? Un mango preparado. Me lo van a dar rojita. Y, miren, ¿eh? Pues así es, amigos, aquí andamos. Aquí andamos con nuestra amiga... ¡Isabelita! ¡Isabel! ¡Salúdanos! ¡Allá está, Isabel! Un saludo, gracias, hija. Ok, ella me dijo, Gilbert, sí, yo lo sigo. Y le dije, ah, gracias, gracias. Y pues ahí le tomamos una foto y salió en el videíto ahí. Muy amablemente la señora. Isabel, le mandamos un fuerte abrazo. Y este, mira, ¿eh? Mira el vaso, mira. Mira. Mira el vaso, ¿eh? Mucho ambiente, amigos. Mucho ambiente. ¿Eh? Baila bien varonil. Miren. Aquí puro... Aquí nada de nada. Bien varonil baila, amigo. ¿Eh? Es todo. Así es, amigos. Aquí es. Aquí puedes bailar como quieras. Como tú quieras. Pero volviendo al tema. Ve nomás esta belleza. Vean nomás. Dios mío de mi vida. Vean nomás. Te ponen una ciruela. Sí, una ciruelita. Sí, miren, miren. Sácame. Camarada ahí. Ahí está. Pues ahí está, amigos. Miren, ¿eh? Ay, papá. Mira nomás qué belleza. Ahí está. No, no, no. Pues mira nomás. Dios mío de mi vida. Gracias, amigo. Que te vaya muy bien, ¿eh? No le de nada. Pues así es, amigos. Ven. A lo mejor no me lo voy a acabar. Pero cooperamos, pues. Ese es lo que yo siempre les digo en casi todos los videos. Ayúdenme. Ay, que no traigo ganas. No importa, hombre. Cómprale. Yo no voy a acabar esto. Pero le compré. Mira, iba contento. Mira. ¿Por qué? Que bien que mal. Ya vendió 100 pesos. Bueno, pues invité a unas personas, pero no han llegado, amigo. No han llegado. Pues si no vienen, ni modo. Yo les dije que les iba a reservar una mesa VIP. A propósito de VIP, un saludo a mi amigo que anda por allá en Hermosillo. Un saludo a mi amigazo. Bueno, pues amigos, los dejo y voy a disfrutar eso.